Parece increíble pero cierto, Barcelona gana 1 por 0 sufridamente con un gol de un madridista. Se trata de Sergio Ramos. Después del gol la gente le gritó tonto, miren esto. Así es amigos, desafortunada acción de Sergio Ramos, metió gol en propia puerta y con eso le bastó al Barcelona para ganar su compromiso. En este video vamos a ver cómo reacciona la prensa española y europea a este autogol y victoria del Barcelona sobre Sevilla. Bueno amigos, empezamos rápidamente con las portales de los principales diarios deportivos de Europa. En España el diario ASS publica Ramos en Cumbra al Barca, desafortunada acción del esmadridista para meterla en su propia puerta y sentenciar el partido. Por su parte el diario marca.com, así publica la noticia. Sergio Ramos hace líder al Barca, ya te muestro la tabla de posiciones. Y esta es la portada del mundo deportivo de España, un autogol de Sergio Ramos, da 3 puntos al Barca. El último diario de España que visitamos sería el diario Sports, que publica Ramos, regala 3 puntos de oro la noche del Whisky on the Rocks. Y bueno amigos, continuamos con SportsCenter, que publica UNES, Real Madrid le dio el triunfo al Barcelona. Los de Xavi vencieron 1-0 al Sevilla en el comienzo de la fecha 8. Sergio Ramos en contra del único gol del partido, así lo publica SportsCenter Latinoamérica. Y hasta Argentina llegó la noticia con TNT Sports. Gol en contra de Ramos frente al Barca, aún el Real Madrid anotó en su propio arco al final 0-1. Y bueno amigos, así está la tabla actualizada en el momento en la Liga de España, con algunos partidos pendientes como el de Girona, que si gana su partido alcanzaría y sobrepasaría al Barca. Barcelona por ahora, primero con 20 puntos, seguido Girona con 19, el Madrid también. Ahí está, 18 puntos peleando. Ya ven el resto de la tabla con el Atleti, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Rayo Vallecano. Bien amigos, no olvides por favor dejar tu like al video, comentar y suscribirte. Nos vemos en un nuevo video de Fútbol Total. Chao, chao. Chao, chao.